Vamos con lo que dijo hoy el asesor letrado de la Municipalidad de Comodoro Readovia con relación a dos empleados municipales condenados por causas penales. Tienen que ser exonerados. Lo que corresponde es lo que establece el estatuto. En el caso de Moreno, como ya se ha confirmado el carácter de firmeza de la sentencia que dictó el Superior Tribunal de Justicia y el rechazo por parte del Superior también del recurso extraordinario que había planteado Moreno, ya está confirmada la notificación a Moreno del sumario en el cual se lo exonera de la Administración Pública. Y en el caso de Reina, como está pendiente una impugnación extraordinaria que había realizado el abogado del imputado, estamos esperando a través de un informe de la Oficina Judicial que nos confirmen si la sentencia está firme porque nosotros no somos parte y se ha concluido también el sumario con el cual también corresponde la exoneración de la gente. En este caso, ¿qué cargo tenía? Es empleado de la Municipalidad de Planta, con lo cual el estatuto dice que cualquier delito que sea de carácter infamante, o sea que tenga dolo en el componente subjetivo del tipo penal, importa por la trascendencia que adquiere, la posibilidad de la exoneración, por el escándalo que importa. Si la Administración Pública tenés que purificarla de este tipo de conductas y de personas y lo que corresponde es el apartamiento. Gracias. 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 Gracias.